El ministro del Interior, Willy Huerta, canceló su participación en una actividad oficial en el distrito del RIMAC, programada para las 8 de la mañana. Lo hizo tras conocerse que el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia. Según ha indicado Fuentes del Ministerio del Interior, el titular de la cartera habría cancelado esta actividad para sostener una reunión de emergencia con el presidente de la República, Pedro Castillo. En tanto, Martín Parra presentó anoche su renuncia al cargo de viceministro del Interior. Esto también ocurrió minutos después de conocerse que Pacheco ya se encuentra colaborando con el Ministerio Público. Tras su renuncia, hoy se publicó en el diario oficial El Peruano una resolución que designa a Abel César Gamarra Malpartida como nuevo viceministro de orden interno del Ministerio del Interior.